SENSESIOS La historia que nos narra este estudio nos transporta la supervivencia de nuestra especie en un futuro que podría estar más cerca de lo que creemos. La poca población de la Tierra que queda se ve obligada a viajar en éxodo por la galaxia, buscando un nuevo planeta. Parece que Enoch es perfecto para este propósito. Unos cuantos miembros destacados, entre ellos Outriders como nosotros, inspeccionamos su superficie a fin de valorar nuestro asentamiento como especie. Pronto descubrimos que, además de criaturas extrañas, el planeta presenta ciertas anomalías que afectan a algunos de nuestros compañeros. Y, sin darnos cuenta, estaremos criogenizados, despertando varias décadas después. Sin apenas entender lo que nos sucedió, ya empezamos a notar que hay quienes sienten un odio total hacia los Outriders. Nuestro uniforme nos delata y acabamos siendo abandonados a nuestra suerte en medio del planeta Enoch, descubriendo, pocos segundos después, que la anomalía nos ha despertado poderes especiales. Es en ese momento cuando seleccionamos qué rama o clase queremos ser de las cuatro disponibles, cada una con sus propias habilidades. El piromante domina los ataques con fuego a media distancia, el ilusionista altera el continuo espacio de tiempo, sorprendiendo a los enemigos y puede trasladarse por el campo de batalla a gran velocidad. El destructor es un personaje tipo tanque que domina el terreno, además de soportar gran cantidad de fuego enemigo. Y el tecnomante destaca por atacar a gran distancia cual francotirador, además de crear torretas y manipular la tecnología del entorno. Conforme más avanzamos en el juego y según lleguemos al nivel requerido, iremos obteniendo más acciones especiales de nuestra rama asignada y asignables al botón superior derecho, al izquierdo y a la presión de los dos botones al mismo tiempo. Cada acción requiere de un tiempo distinto de carga tras su uso. Si disparamos o matamos enemigos tras usar cualquiera de estas habilidades propias de la rama, recuperaremos mayor o menor cantidad de vida. No falta tampoco un ataque cuerpo a cuerpo para sacarnos de encima a cualquier enemigo básico de un golpe. Así se nos incita a ir combinando acción y poderes para evitar morir, aunque moriremos multitud de veces. Cuanto más empezamos a admirar los poderes, más efectivos nos sentimos. Amén de ir desbloqueando nuevos ataques y desbloquear también nuevas habilidades en un amplio árbol. Este presenta acciones que van desde ser un tanto por ciento más efectivos con nuestros poderes, a provocar más daño con nuestras armas, mayor penetración de la munición, a conseguir más porción de vida con X acción, etc. Mejorar las armas también es un factor a tener en cuenta. Si bien encontramos materiales en algunas zonas del mapa, también obtenemos recursos, por ejemplo, al recicar todo aquello que no queramos. Algunas armas y objetos pueden llegar a ser mucho más destructivas que otras al subirlas de nivel un par de veces. También hay que tener en cuenta que hay distintos niveles de armas y que algunas causan daños extra con poderes elementales, lo que las hace más concretas para ciertos tipos de enemigos. La gran variedad de armas que vamos recopilando permite que se adapte todo mejor a nuestra manera de jugar. Una particularidad que tiene esta propuesta es que conforme acumulamos experiencia, subimos de nivel tanto al personaje como al nivel del mundo. El nivel del mundo viene a ser el nivel de dificultad. Conforme superamos X nivel del mundo, recogemos su recompensa en forma de equipación, armas o lo que sea, activamos el siguiente nivel o lo que es lo mismo, aumentamos el nivel de los próximos enemigos y la dificultad del juego, equiparándose al nuestro. Aunque serán bastantes las veces en las que estaremos en desventaja de nivel frente a ataques enemigos. Outriders tiene muchos ingredientes de muchos juegos. Evidentemente notamos la influencia de Gears of War Judgment, con una jugabilidad que nos obliga también a hacer uso de las coberturas para ir avanzando. No faltan emboscadas, terrenos abiertos en los que podemos movernos más o menos por la zona cambiando de cobertura, que se contraponen con pasajes que son muy pasilleros en los que poco margen de maniobra tenemos. También tenemos parte de esa violencia habitual de sus juegos, como cuando acabamos espachurrando a algunos enemigos con nuestros ataques. También se dejan ver las influencias de Destiny o de Division. De Destiny toma el incremento de la luz, que en Outriders se llama anomalía. El nivel de esta se potencia según el nivel que tengan, pues los guantes, pantalones, casco, chaqueta o armas, por ejemplo, y que vamos recogiendo de los enemigos caídos o de las cajas que abrimos. Continuamente debemos seleccionar, como también vimos en The Division, el mejor equipamiento para ser más efectivos. Cuanto más elevado sea nuestro nivel de anomalía, más daño causaremos. El nivel de luteo no es tan elevado como en The Division o Borderlands, por ejemplo, que tengamos objetos por doquier en los que encontrar nuevo equipamiento, pero sí resulta suficiente y este está donde tiene que estar de forma lógica. Si hablamos de la jugabilidad, Outriders es una propuesta que engancha, de las que quiere superar un tramo más y otro y otro antes de abandonar la partida. Combates rápidos con ataques por doquier y enemigos que saben cubrirse bien y otros pesados que se abalanzan hacia nosotros. Si lo subamos, que es habitual que ante nosotros tengamos enemigos de distintos rangos, algunos con escudos a destruir antes de poder hacerles daño, que vemos mini jefes, medio jefes y todo esto, mientras nos disparan francotiradores, nos quieren comer algunos bichos y se nos lanzan granadas todo al mismo tiempo, se obtiene un ritmo de juego bastante alto. Quizá no sea tan elevado ni pulido como Destiny o Borderlands, pero sí muy parecido a The Division. No faltan desafiantes enfrentamientos contra jefes finales en zonas acotadas y misiones secundarias a descubrir, normalmente basadas en acabar con X horda de enemigos o con un personaje en concreto. El que cada arma tenga una característica distinta en alcance, daño, manejo e entre otros aspectos, consigue que debamos ser rápidos dominando el cambio de armas según la situación, preparándonos antes de seguir adelante. Como las localizaciones son bastante extensas, hay distintos checkpoints que debemos activar colocando nuestro estandarte. Al morir, regresamos al último estandarte activado. Desde estos checkpoints podemos volver a la base si queremos, aunque también lo hacemos al tocar el icono Outrider al finalizar completamente la misión. La historia de este juego no es que sea, pues, nada del otro mundo, y la narrativa quizás no está del todo pulida, pero el gameplay funciona en todo momento. Es habitual que cada personaje con el que hablamos tenga distintas opciones que preguntarle, aunque todas ellas son para recopilar información complementaria y no acaban derivando en nada más. Una lástima que no se haya profundizado más en este aspecto, del mismo modo que la historia en sí vaya quedando tan diluida, que a veces no sabemos ni por qué estamos cumpliendo esa misión. People Can Fly y Square Enix lanzan este juego en distintas generaciones, y quizá por eso el apartado visual no aprovecha tanto el potencial gráfico de la nueva generación. Aún así, tenemos muchos momentos donde el entorno goza de un protagonismo visual absoluto, mostrando todo un gran detalle. Algunos enemigos podrían presentar un mejor acabado. Concluyendo, como debut, Outriders puede ser perfectamente una nueva IP de largo recorrido. Presenta posibilidades de añadir nuevo contenido y ha empezado con muy buen pie, a pesar de los problemas con los servidores durante los primeros días. Aunque debe corregir algunos aspectos, le espera un buen futuro con un presente que ya ha gustado bastante. A favor toda la jugabilidad frenética que uno espera de los juegos de People Can Fly. Tiene ingredientes de Destiny, de Division e incluso de Borderlands, así como de otros juegos del propio estudio, y consigue presentar un juego muy interesante con identidad propia. Los poderes de la anomalía, con cuatro clases que presentan distinta jugabilidad, el jugar en cooperativo, y su planteamiento permite añadir nuevo contenido fácilmente. En contra de problemas con los servidores, en los primeros días la historia se diluye demasiado conforme jugamos. Algunos picos de dificultad y a enemiga mejorable, y en nueva generación el juego podría haber presentado un mejor aspecto.